Por eso te tengo a mi marido de cabrón, hágale papito, huelo sin parar, vaya como a perros que me esposo va a llegar, así que hágale papito, huelo sin parar, vaya como a perros que me esposo va a llegar, detente, por eso te tengo a mi marido de cabrón, hágale papito, huelo sin parar, vaya como a perros que me esposo va a llegar, así que hágale papito, huelo sin parar, vaya como a perros que me esposo va a llegar, detente, por eso te tengo a mi marido de cabrón, hágale papito, huelo sin parar, huelo como a perros que me esposo va a llegar, detente, por eso te tengo a mi marido de cabrón, huelo sin parar, huelo como a perros que me esposo va a llegar, detente, huelo sin parar, huelo como a perros que me esposo Tengo a mi marido de cabrón, hágale papito, dale sin parar, calla como a perro que me paso a llegar, así que hágale papito, dale sin parar, calla como a perro que me paso a llegar, detente, por eso que tengo a mi marido de cabrón, hágale papito, dale sin parar, calla como a perro que me paso a llegar, así que hágale papito, dale sin parar, calla como a perro que me paso a llegar, detente, por eso que tengo a mi marido de cabrón, hágale papito, dale sin parar, calla como a perro que me paso a llegar, detente, por eso que tengo a mi marido de cabrón, hágale papito, dale sin parar, calla como a perro que me paso a llegar, detente, por eso que tengo a mi marido de cabrón, hágale papito, dale sin parar, calla De cabrón, hágale papito, dale sin parar, vaya como a perro que me paso a llenar, así que hágale papito, dale sin parar, vaya como a perro que me paso a llenar, del ten, del ten. Por eso que tengo a mi marido de cabrón, hágale papito, dale sin parar, vaya como a perro que me paso a llenar, así que hágale papito, dale sin parar, vaya como a perro que me paso a llenar, del ten, del ten. Por eso que tengo a mi marido de cabrón, hágale papito, dale sin parar, vaya como a perro que me paso a llenar, así que hágale papito, dale sin parar, vaya como a perro que me paso a llenar, del ten, del ten. Por eso que tengo a mi marido de cabrón, hágale papito, dale sin parar, vaya como a perro que me paso a llenar, así que hágale papito, dale sin parar, vaya como a perro que me paso a llenar, del ten, del ten. Por eso es que tengo a mi marido de cabrón Hágale papito, dale sin parar Dale como a perro que mi esposo va a llegar Así que hágale papito, dale sin parar Dale como a perro que mi esposo va a llegar De, de, de